El partido de Gana logró este jueves una inútil victoria 2 por 1 frente a Gana, gracias al primer y único gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial. Ambas selecciones han dicho adiós con un partido tan discreto como su propio paso por Brasil. A Portugal solamente le servía una goleada, pero lejos estuvo siquiera de buscarla. El equipo de Paulo Bento jugó un partido sin ideas y se planteó como principal argumento ofensivo los pelotazos buscando a Ronaldo a la espalda de los fuertes defensores ganeses. Gana comenzó a animarse tras los primeros 10 minutos y halló una beta para aproximarse a la portería de Beto en el lado izquierdo en la defensa portuguesa, en la que Miguel Veloso ofrecía demasiadas libertades. Fue al minuto 31 cuando Miguel Veloso se entró mal y el defensa Boye en un desafortunado despeje clavó el balón en el ángulo superior izquierdo de su portería de un sorprendido portero Dauda. La segunda etapa fue un calco del anterior, pero con un equipo luso todavía más resignado, sin mordiente, entregado y casi a la espera de otros errores de Gana que no aparecían. Por lo contrario, la presidencia de Gian tuvo su premio en el año 57 cuando abatió a Beto tras un preciso y fuerte cabezazo tras un centro de Asamoah. Cuando el partido entraba en la recta final, otro error de Gana le puso en bandeja de oro el gol a Ronaldo que hasta ahora no había anotado en Brasil. El portero Dauda despejó mal un balón que podía haber asegurado y lo dejó en los pies de CR7, quien lo fusiló desde la entrada de la área chica para firmar una victoria que no supo a nada. Para TVO Cuarto Puebla, Daniel Monterrosa, Mundial Brasil 2014. Alemania vence a Estados Unidos, pero ambos avanzan. Thomas Müller acabó con las especulaciones para llevar a Alemania al triunfo ante Estados Unidos, que certifica la condición de campeón de grupo del equipo de Joaquin Lau, pero no afecta los intereses de los pupilos de Jürgen Klinsmann. Ambas elecciones estarán en la segunda fase. Alemania, gracias al pleno de victorias logradas en esta fase de grupos. El cuadro del germano Klinsmann, gracias a sus méritos previos y al recorrido errático de Portugal y Ghana, que fueron incapaces de cumplir con su papel y fueron eliminados. El choque había abierto en todos los días previos todo tipo de rumores de acuerdo. El empate era suficiente para que cada uno lograra el objetivo marcado. Alemania como líder esperado y Estados Unidos como segundo. Así fue el final. El meta estadounidense, el más activo sobre el terreno de juego de la arena Pernambuco, que mantuvo el tipo de forma más que solventa, a pesar de la intensa lluvia que cayó sobre Recife desde horas antes del encuentro y que dificultó los accesos al estadio. Omar González y Damarcus Beasley se multiplicaron en defensa para sacar el peligro del área norteamericana. Un disparo de Lucas Podolsky fue la primera amenaza. También otra de Mesut Ozil, Clara, que detuvo Howard. No hubo goles al final de la primera parte. Ambos equipos se retiraron y sonaron algunos pitos. El acuerdo estaba en el ambiente. Howard respondió a la perfección a un remate de cabeza alemán, pero el rechace llegó a los pies de Thomas Müller, que desde la frontal sacó un disparo por la izquierda del meta estadounidense, que no pudo evitar el tanto. Alemania pudo sentenciar en un choque roto por el cansancio y el efecto pesado del agua. Fue incesante. En el tramo final, Estados Unidos buscó el empate. No llegó, perdió, pero estará en octavos. Para TVO Cuarto Poder, Maricarmen Vázquez, Mundial Brasil 2014.